Tú me estás poniendo a dar muchas vueltas a través de la dirección. ¿Tú estás segura? Escúchame, escúchame. Tiene que ser aquí, porque aquí fue que dijo Jessica Pereira que iba a contratar a la que el otro votó. Tiene que ser esta zona. Ven por aquí. Es que tú me estás poniendo a dar muchas vueltas. Estoy gastando gasolina. Yo soy un in-drive. Yo vine, te cogí el servicio, pero tú me estás poniendo a dar muchas vueltas. Pero toca ahí, entonces. Es que yo no puedo tocar en una casa que yo ni siquiera... Pero ya yo te pagué el viaje. Te voy a pagar para que toque la puerta. No, complica la cosa. No, mi amor, no, mi amor. Yo estoy llegando pronto. No te voy a dar horario, porque tú sabes que cada vez que te doy horario y me pasa algo, me tuve que parar por un minuto. Y una vez dijiste, ah, tú me dijiste que tú ibas a llegar hasta ahora. Iba un minuto. No, no te voy a dar horario, pero ya yo estoy en camino. Dame un chancecito. Espérate, déjame hablar con dos gente que aquí, que yo sé que no son de esta zona. Sí, para ayudarlos, para ayudarlos. Porque ellos no saben en la zona que están. Sí, esto es una zona de diablo, peligrosísima. Y ellos están tranquilos. No me cuelguen, no me cuelguen, no me cuelguen. Seguimos hablando ahora. Ven acá, Loro. Yo no sé por qué cuando usted llegó, nosotros nos quedamos callados. Sí, sí, exacto. No sé por qué. Porque él estaba hablando y hay que hacer respeto. No, 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 no es contigo, no es contigo. Es con la dos gente que está aquí. Ven acá, ustedes no son de por aquí, ¿verdad que no? No, no. Yo soy tacito. Yo ando buscando una dirección que una persona me parece que es aquí que van a poner. Mire, yo le voy a decir algo primeramente a ustedes. Como ustedes no son de por aquí, no sería bueno que ustedes anden así, ni que buscando dirección. Porque primero, tú sabes que la gente se chivea. Y tiene toda la razón de chivearse más en este sector. Porque ustedes lo ven bonito aquí. Pero aquí le roban más que el diablo. No, no, esto es un residencial. Eso no tiene que ver. Los residenciales es que hay muchísimo también robo. Aquí roban más que el diablo. No, no, no. Y aquí son especialistas en celulares. Así que si ustedes tienen sus celulares, sí, hay que andar cuidando sus celulares. Porque si lo tienen, se lo van a tumbar. Llévense de mí, que aquí los tíger están arrasando. Bueno, la suerte es que yo tengo otra que yo uso este pantalón lícra. Y no es verdad que me van a sacar un celular de esta. Diablo de la lícara. ¿Te lo llevan? Se llevan el celular y se llevan de la lícara, hermano. Pero el servicio que tú puedes, ¿te es el número tuyo? Sí, mártame. Déjame llamarte al tío. Dale que tú lo tienes ahí. Yo vi que tú te lo pusiste en el bolsillo cuando te apiaste del carro. El diablo lo llevan. Pero, pero, ¿también? Y ustedes se montan ahora mismo del carro, pues. No, fuera mismo. Yo se lo dije que aquí no son fácil. Ahora usted lo que tiene que ir a ponerle su querella al destacamento. A ver, a ver si aparece. Porque tú sabes que cuando los celulares se roban, difícilmente aparezca. Pero tú crees que aparezca. Oh, no. Bueno, ustedes le pondrán la querella. A ver, porque la vaina es así. Vamos entonces a poner la vaina. Sí, sería bueno que ustedes lo hagan. No, mi amor, ya yo terminé de hablar con... Con... Que diablo ustedes están mirando. Vamos a poner la maquita a querella. Bien, vamos a poner la maquita a que sigue. Gracias por ver el video.